Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 10 de abril. A continuación, las noticias más importantes. Los cuerpos de los siete salvadoreños que murieron durante el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en el centro del Instituto Nacional de Migración en México, llegaron el domingo 9 de abril por la mañana a El Salvador y fueron entregados a sus familiares. Los cuerpos fueron repatriados el viernes desde México, vía terrestre, informó la viceministra de diáspora y movilidad humana del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, Cindy Portal. Nuestro país busca un esclarecimiento de los hechos, por lo cual hemos sostenido reuniones claves y pusimos a la disposición también que nuestros sobrevivientes pudiesen formar parte de la carpeta de investigación. Este lunes 10, familiares y amigos de Milton Melara Melgar y Enrique Melara Rivera, quienes fallecieron en el incendio, se reunieron para despedirlos en el cantón Los Melara de Chalatenango, de donde eran originarios. A la fecha, fueron identificados cinco salvadoreños lesionados, de los cuales tres ya fueron dados de alta y dos aún se encuentran en estado crítico en centros hospitalarios de México. Al menos 39 personas fallecieron entre el 1 y el 9 de abril, según un balance preliminar de las emergencias atendidas hasta el domingo en el marco de las vacaciones de Semana Santa, informó este mediodía la Dirección General de Protección Civil. De esas personas, 22 murieron debido a accidentes de tránsito y 17 por inmersión, explicó el director de Protección Civil, Luis Amaya, en una conferencia de prensa. Destacó que con respecto a las estadísticas del año pasado, hay una disminución de personas fallecidas. Las estadísticas de las autoridades dan cuenta que los primeros nueve días de abril se reportaron 396 accidentes de tránsito. Solo el pasado fin de semana ocurrieron 59. Por otra parte, el director del Cuerpo de Bomberos, Baltasar Solano, informó que solo el domingo 9 de abril se atendieron 38 incendios en diferentes puntos del país. De acuerdo al informe de organizaciones de la sociedad civil, recién presentado ante el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de Naciones Unidas, las muertes dentro de las cárceles salvadoreñas desde que inició el régimen son presuntas ejecuciones extrajudiciales. Las cinco organizaciones que suscribieron el informe presentado manifestaron que registran más de 100 personas fallecidas bajo la custodia del Estado. Cristosal registró 118 casos, mientras que el Servicio Social Pasionista registró a 102 personas muertas. De acuerdo a los registros, el centro penal donde más reos han muerto es el de Izalco, con 52 decesos. Le sigue Mariona con 19 y hay ocho que se desconocen dónde estuvieron retenidos. En el Centro Penal de Quezaltepeque se registran seis muertos, en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Santa Ana, tres personas fallecidas y los demás centros penitenciarios, con dos o un fallecido. Aparte de estas muertes, se reportan otras 68 en hospitales públicos luego de salir de la cárcel donde guardaba prisión la víctima. Sobre las muertes publicadas en los medios de comunicación y redes sociales, el gobierno solo ha reconocido 90 sin aclarar las causas. Entre enero y diciembre de 2022, el Ministerio de Salud reportó 1.105 nuevos casos del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y más del 80% se diagnosticaron en pacientes del sexo masculino. El Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Hormusa, obtuvo las estadísticas a través de una solicitud de acceso a la información pública presentada al Minsal. Los datos muestran que al comparar con 2021, hubo una reducción del 6%, ya que en ese año se detectaron 1.186 nuevos casos. Las cifras del Minsal también indican que la mayoría de los casos nuevos se registraron en personas entre 20 a 34 años, con un total de 580 casos. 53 de los nuevos casos se detectaron en pacientes entre los 0 a 19 años y otros 472 en personas entre los 35 a los 64 años. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.